No se puede seguir transformando a Puebla en crecimiento económico y turístico si no se garantiza la seguridad, así lo señaló el gobernador del estado Rafael Moreno Valle al inaugurar el área de inteligencia del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, que tuvo una inversión de recursos municipales y estatales de 47.5 millones de pesos. No podemos aspirar a traer nuevas inversiones y generar nuevos empleos si no podemos garantizar la seguridad de los empresarios y sus trabajadores. Moreno Valle dijo que para evitar que la violencia de los estados colindantes con Puebla como Veracruz lleguen a nuestro territorio, la Secretaría de Seguridad Pública realiza diferentes operativos. En la frontera con Veracruz estamos buscando blindar a Puebla para evitar que la violencia que se está dando en esa entidad llegue a nuestro estado. Lo mismo en la frontera, por ejemplo, con el estado de Guerrero o con el estado de Morelos. El área de inteligencia cuenta con equipos de radiocomunicación, estrategia de voz y datos y un equipo de punta en videovigilancia. Así lo refirió el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. El gobierno municipal no dejará de invertir en obras que garanticen la seguridad. Muestra de ello es que tan solo en nuestro primer año de gobierno, de 160 videocámaras instaladas en tres administraciones anteriores, nosotros hemos logrado instalar tan solo en tres meses 170 nuevas videocámaras de vigilancia. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Amadeo Lara Terrón, comentó que de la mano del estado buscarán la consolidación de este proyecto. Mediante la construcción de dos niveles más del edificio sede, el equipamiento con cabinas de identificación, de grabación de voz y registros biométricos. Así como la construcción de un sistema de información que cuente con todos los archivos de las dependencias estatales y municipales bajo el nombre único de Plataforma Puebla. Con imágenes de Adrián Rodríguez, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.